Hola, muy buenas tardes. El gran proyecto del bosque de los cerros orientales, el parque de la escarpa occidental y el funcionamiento de la plaza San Mateo son algunos de los proyectos ambiciosos de esta administración municipal. Una de las inversiones más ambiciosas que tiene proyectado el gobierno municipal es el espacio público, con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos. La red de espacio público alrededor de 150 mil y otros proyectos complementarios como el gran bosque de los cerros orientales y el parque de la escarpa occidental o el parque metropolitano del norte o el parque de la esperanza en el norte. Un nuevo espacio público para la ciudad. En temas de movilidad se dio a conocer la construcción de 20 kilómetros de ciclorruta para disminuir la congestión vial. Por otra parte el funcionario habló de la tan sonada promesa de las 20 mil viviendas del ingeniero Rodolfo Hernández. Esos 20 mil hogares, ¿cómo es el modelo? Nosotros no creemos en el modelo de vivienda gratuita, se ha dicho desde el comienzo. Defendemos un modelo de planificar el suelo, de apoyar a las familias que requieren vivienda el acceso al suelo para que ellas mismas puedan construir, comprar su predio, construir su vivienda siguiendo estándares, buenos estándares de diseño. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a aportar los prototipos de vivienda, va a aportar el diseño del urbanismo y el diseño de las viviendas. Otro de los proyectos polémicos de este gobierno es la conexión entre la comuna 12 y 14 con los cerros orientales y el parque La Flora. En horas de la tarde el gobierno municipal presentará el plan de desarrollo ante el consejo. Por ahora es toda la información que se origina desde la alcaldía de Bucaramanga. Informa Yulida Acevedo, Oriente Noticias.